Señores, vamos a recibir desde Colombia nuestra querida Andrea Manjarres en el día de hoy. Buenos días, doctora. Placer, como siempre, tenerla acá. Hola, hola, hola. Ella no nos está oyendo. ¿Cómo está la ciudad musical de Colombia? Adelante, Andrea. Buenos días. Un placer, como siempre, tenerte acá. O sea, crisis ambiental y salud mental. Explícanos eso. Bueno, pues, mira que... Doctora, las guaguas anunciadoras y la contaminación sónica, eso pone a cualquiera malo de la mente. Aquí se puso muy de moda una cancioncita. Tu alcaldesa es Karilín, Karilín. Que soñábamos con ella. A propósito, la tenemos en el estudio para entrevistarla en unos momentos. Adelante, doctora. Bueno, buenos días. Realmente este tema es muy importante dotarlo porque todas las autoridades internacionales hace mucho tiempo están prendiendo nuestras alarmas por una crisis ambiental. Tenemos el fenómeno del niño, tenemos el calentamiento global, se están derritiendo los polos. Estamos viendo en Dubái, por ejemplo, unas muy fuertes lluvias que han obligado a detener la vida, irse a teletrabajo, a cerrar universidades y colegios, los aeropuertos. Y tenemos Latinoamérica que ha venido, Suramérica en especial, con unos incendios forestales y ahora una escasez de agua tremenda. Colombia, no sé si ustedes saben, pero por ejemplo los embalses nuestros están más o menos al 30%. Hay una crisis hídrica y energética en Colombia, como en muchos otros países. Sí, tenemos temperaturas récord en Europa, en Estados Unidos. Hay muchos, muchos cambios que en este momento nos tienen seriamente preocupados. Entonces, hay un área de la psicología, se llama psicología ambiental, que es poco conocida realmente en la República Dominicana, pero en muchos otros países ha ido avanzando bastante. Que, por cierto, les cuento que el tema de investigación de la revista de estudiantes en redes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Escuela de Psicología, precisamente es el tema de psicología ambiental. ¿Por qué? Porque hay que entender el impacto que tiene en el ser humano todos estos cambios, ¿sí? Y hay que comprender también qué es lo que influye, cuáles son las actitudes, cuáles son los temas de las creencias, cuáles son los temas de educación ambiental que están fallando. ¿Sí? Y acá partamos de algo simple. Estamos viendo altas temperaturas. Ustedes saben que vimos el año pasado temperaturas récord en República Dominicana y para este año se espera lo mismo. Todavía no estamos al tope de las temperaturas allí. Vamos a ver cómo nos va en mitad de año, ¿verdad? Lo que es de junio, agosto, hasta qué temperaturas llegamos. Y hagámonos una pregunta simple. Ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la psicología? Mucho. O díganmelo ustedes en casa, ¿cómo es su estado de ánimo cuando está haciendo muchísimo calor? ¿No se altera? ¿No se molesta? Yo creo que sí. Entonces, todos estos temas hay que conversarlos urgentemente y hay que ponerlos con más prioridad en términos de a nivel gubernamental. O sea, estamos en una crisis mundial, mundial de medio ambiente. Ya estas ideas que teníamos antes de que no, nuestros hijos, nuestros nietos no van a llegar a ver el mundo como lo conocemos nosotros, pues realmente han cambiado porque los que no van a, quizás, si Dios nos da una vida en 10, 20 años, ya el mundo no va a ser igual. Entonces, acá es donde tenemos que hacer un alto en el camino. Primero, el trabajar temas de lo que son las elecciones. Hay temas supremamente interesantes de elecciones y actitudes frente a, ¿sí? Trabajar primero un tema de concientización, de entender la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene frente al planeta. Que sí cuenta si usted empieza a reciclar en casa. Que sí cuenta si dejamos costumbres como botar agua. Tenemos ciertas costumbres en la cultura dominicana. La gente cree que si no tira muchísima agua es que no limpió. No, es que no puede ser así, ¿sí? Cosas sencillas como que cuando vamos a comprar un pastelito, una empanada, en vez de darnos una o dos servilletas, no dan seis. Es el uso indiscriminado de todos los recursos desechables, ¿no? Vasos, fotos, platos, a toda hora, ¿sí? Entonces, tenemos que replantearnos qué es lo que estamos haciendo. Nuestro planeta es hermoso y es lo único que tenemos para vivir. República Dominicana es un paraíso, pero un paraíso que no estamos cuidando, ¿sí? Y si no tenemos esa conciencia de esa conexión de lo que, cómo yo me relaciono con mi entorno, con mi planeta, pues voy a tener claro que si no tenemos agua, que si no tenemos luz, que si no tenemos aire limpio, pues qué calidad de vida voy a tener, o sea, cómo se va a afectar mi bienestar físico y mi bienestar emocional, ¿sí? Hoy en día, pues tenemos comunidades en la misma República Dominicana con dificultades de abastecimiento, por ejemplo, de agua. Pero es que si seguimos así, va a ser una cuestión que le afectará a todo el mundo, todo el mundo, con problemas de abastecimiento de agua. Entonces, aquí el cómo me relaciono con mi planeta. Sí, esto es un tema que no solamente le tenemos que dejar a las instituciones educativas, especialmente colegios y liceos, sino esto es un tema de todos, o sea, cuáles son las políticas que tenemos en las empresas para el ahorro, para el cuidado de los recursos medioambientales, para el manejo adecuado de las basuras, ¿sí? O sea, todo esto es un tema muy importante que tenemos que abordar. El solo estado climático, o sea, los cambios de temperatura que ha habido, afecta los niveles de productividad laboral, por tanto, las empresas deberían de preocuparse, ¿cierto? También afecta nuestra estabilidad emocional. De todas maneras, gracias a la doctora Manjarré, porque ya el grueso de la información que quería darnos, pues nos la acaba de dar. Así que gracias a la doctora Andrea Manjarré por su acostumbrada intervención de cada jueves. Nosotros...